Pero si nos engañaron Y mire por donde entró la ruina Mire por donde entró la recesión Salmo 106, 36 Sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron la causa De su ruina Vamos a estudiar el léxico de Cervantes Vamos a estudiar la etimología de la lengua española Sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron la causa de que De su ruina Y sacrificaron sus hijos a quien A los demonios Vamos a hablar un poquito de cultura Aquí termino De historia Usted no ha oído hablar de huichilipostle Usted no ha oído hablar de Quetzalcóatl De Montezuma No ha oído hablar de los Olmecas De los Aztecas Debería de culturizarse un poquito más Porque no todo Porque es que uno no solamente puede leer la Biblia Léase en la Wikipedia Cultos y ritos y sacrificios humanos En Mesoamérica Prehispánica No estoy hablando de Evangelio Estoy hablando de Antropología Ustedes saben cuantas personas Llegaron a sacrificar los Aztecas En honor a huichilipostle o a Tlalo En el Zócalo de México En un día Hasta 50 mil Dicen los Codices Los textos Los manuscritos Que escribieron los jesuitas Reportando todas las cosas Y las conductas de los indígenas Yo tuve la oportunidad De estar en el Museo de Antropología de México Y déjeme decirle Que aquí también en Colombia Se practicaba el sacrificio El canibalismo En Latinoamérica Todos nosotros venimos estigmatizados Y marcados ¿Por qué nos gusta meternos la coca Cuando nos vamos a rumbear? Porque nuestros ancestros Masticaban coca Entonces Nosotros tenemos un indio Aló Que le gusta la coca Tenemos un español Que quiere robar Y tenemos un africano Que no quiere trabajar Porque somos una mezcla genética Estamos marcados Estamos cruzados Genéticamente ¿Y cómo vamos a desprendernos De todas esas ataduras? Hay una esperanza Y eso se llama Joel 3.21 La diálisis Yo limpiaré la sangre De los que no había limpiado Y Yahweh Morará En Sion Aló Aquí terminé Aquí ya terminé Sirvieron a sus ídolos Sirvieron a sus ídolos Vaya usted A cada ciudad De Colombia Y todo tiene Nombre de San José de Cúcuta Santa Fe de Bogotá San Nicolás de yo no sé qué Sirvieron a sus ídolos No solamente los ídolos prehispánicos Los que vinieron después Más los que nos trajeron Los negros Cuando los holandeses Se dieron cuenta Los portugueses Se dieron cuenta Que la mano del indio Era débil Entonces empezaron a exportar A los negros Pero ellos trajeron su tótem Ellos trajeron su rito Y lo mezclaron Con el culto católico Y salió lo que se llama La religión La santería O el yuruba O los orizas Que es una mezcla De la deidad africana Metida En una deidad De la iglesia romana Sirvieron a los ídolos Los cuales fueron La causa de qué De su ruina ¿Por qué? ¿Por qué Latinoamérica Está arruinada? Por la ignorancia Por el culto falso Por los dogmas ¿Aló? Por los cultos Satánicos Por la sangre Que se derramó Si usted viene Marcado con brujería Y con hechicería Pídale perdón Al Eterno Rompa esos pactos Que su papá O su mamá O usted hizo Directamente Para que el espíritu De la pobreza La ruina Y la miseria Se empiece A ir De su vida Póngase de pie Levante su mano Tome la palabra No la bote a la basura Tome la palabra Encaxulela No la bote a la basura Levante su mano Diga Padre en el nombre De Yeshua Yo renuncio A toda la inmoralidad Que he cometido En mi vida Todos los pecados De inmoralidad Toda la desobediencia La idolatría Y la hechicería Que le ha abierto La puerta Para que el espíritu De recesión Entre en mi familia Y entre en mi vida Lo he hecho fuera Desautorizo Toda la recesión En mi vida Pido perdón Por los pecados De mi familia Y de mis ancestros Padre Lávame con tu sangre Hoy me levanto Contra el espíritu De recesión Y pase lo que pase Tú tienes para mi bendición Tú tienes para mi prosperidad Tú tienes para mi riqueza Y en tiempo de crisis Tú me pones arriba Y no me pones abajo En el nombre de Yeshua Corto toda maldición Con la brujería Con la hechicería Con la idolatría Le entrego mi vida Al Espíritu Santo Le entrego mi vida Al Padre en esta noche De todo corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Yeshua Pido perdón Por mis pecados Dígale al Señor Señor Perdóname Porque en mis genes Hay contaminación Hay legalidad Lávame con tu sangre Desarraiga de lo más profundo Desarraiga de lo más profundo De mi corazón La pobreza La miseria Y la ruina En el nombre de Yeshua Amén 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 En una persona No vienen por un milagro Vienen por un cambio De mentalidad Amén Hay personas Que van a una iglesia Y creen que con una oración Sus vidas O porque el predicador Oró Se van a ganar El baloto Y ya Sin hacer nada Todo va a cambiar Esta palabra Se va a materializar En tu vida Y se va a ser efectiva De acuerdo A la conducta tuya Amén ¿Qué le dijo el Señor A María Magdalena? Yo te perdono Vete Y no peques más Entonces Las bendiciones Se materializan Con cambios de conducta Amén Si no hay cambio de conducta Puedes ir A cualquier lugar Y no va a pasar Absolutamente nada Amén Que hoy espero Que esta palabra Produzca en ti Un cambio de conducta Amén Acércate más Al eterno Ora más Dile que te limpie Dile que te purifique Dile que desarraiga Desarraigue Todos los parásitos Que te están robando Tu vida Y te están destruyendo Y que el Espíritu Santo Solamente sea el dueño De tu vida Amén ¿Cuánto le aplauden? Tomen asiento Aplausos 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 Aplausos